Durante una semana, 150 estudiantes de segundo y tercero medio, provenientes de distintos puntos de la región, se encuentran en la Escuela de Valle Simpson para dar vida al campamento científico escolar Explora Chile-Va. La acción es organizada por el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile y financiada por el programa Explora Conicid. Los campamentos Chile-Va nacieron en el año 2011. La primera experiencia fue en el INBA, en Santiago. Ya tenemos a nuestro haber alrededor de 3.600 estudiantes de Arica Punta Arena, de tercero medio. Esta es la primera experiencia, en el caso de Aysén, que se hace con segundo y tercero medio. Y el gran objetivo es despertar vocaciones científicas, ponerlos en contacto con la ciencia desde el punto de vista metodológico del aprender haciendo, que vivan a conformar equipos, que ejerzan liderazgo, que entiendan que ellos son además actores y protagonistas de su propio destino, que la ciencia y la tecnología está a nuestro alcance y que ellos pueden ser grandes científicos. Tenemos un déficit de científicos, no superamos los 5.000, deberíamos por nuestra población tener alrededor de 20.000. Y estos campamentos lo que pretenden también, como programa CONICID, dependiente del Ministerio de Educación, es despertar estas vocaciones, desarrollar talentos científicos, como por ejemplo el trabajo que hace María Teresa Ruiz, esta astrónoma que nos visitó ayer, o actividades tan puntuales como la medición del río en términos fluviales, en términos de velocidad, de una necesidad tan importante como es el agua. El objetivo de este campamento es contribuir al desarrollo de trayectorias y orientar a los estudiantes hacia el desarrollo científico y tecnológico de la región y del país. Y este se realiza por primera vez en la región de Aysén. Mi deseo justamente era que en esta región se hiciese, afortunadamente pudimos postular, porque lo permitían las bases a dos regiones, y fue la región de los ríos y esta. ¿Y por qué? Porque yo creo que se la merecen primero, después hay que emparejar la cancha, o sea, es la primera vez que se ha sacado, es lo más al sur que se ha hecho, fue un desafío para nosotros. Agradecemos a ChileVa, el que no hayamos adjudicado este proyecto. También quisiera destacar todo el apoyo que ha habido de la comunidad. O sea, sin el apoyo de la comunidad esto no se habría podido hacer. Se ve un buen ambiente. Buen ambiente, participa mucha gente, toda la comunidad aquí de Valle Simpson, el señor intendente, el señor alcalde, el director del campus de nuestra universidad, y la comunidad local, y después los estudiantes. O sea, sin los estudiantes esto no se efectúa. Hay un muy buen entusiasmo, esto sin duda para nosotros es una bonita experiencia. Es primera vez que Chile Base sale, digamos, a concurso, y postulamos y ganamos. Una de las expositoras de este campamento es la bióloga marina e investigadora asociada de la Universidad Austral, Leila Cárdenas, quien realizó sus estudios en el Liceo San José UR de Puerto Aysén, y compartió su experiencia con los jóvenes del campamento. Yo estudié en el Liceo San José en Aysén. Salí de cuarto medio e inmediatamente me fui a Valdivia sola, sin familia, digamos. Mi papá me fueron a dejar y ahí tuve que aprender a estudiar, a vivir sola, básicamente, que fue lo más duro. Les comentaba a los niños delante que también uno a veces tiene siempre la fortuna de encontrar gente buena, y en Valdivia eso me pasó. Encontré muchos amigos y me ayudaron y me facilitaron el camino, digamos, de estar sola, lejos de la casa, con 17 años. Así que ahí terminé biología marina en la Universidad Austral, después me fui a Santiago, a la Universidad Católica, donde trabajé como investigadora asociada, y ahí en ese trabajo conocí a Juan Carlos Castilla, que fue mi profesor, mi tutor del doctorado, y con él entré al doctorado, a la Universidad Católica, el doctorado en Ciencias Biológicas, Mención Ecología, y el 2004 me fui a Francia, a terminar un doctorado allá. En el encuentro, los estudiantes conocerán y compartirán con investigadores nacionales de reconocida trayectoria. Visitarán lugares donde se aplica la ciencia y la tecnología. Ejercitarán habilidades de coordinación, resolverán desafíos de laboratorio y mucho trabajo en equipo. Compartimos con Lucía Soto Salas, estudiante del Colegio Antoine de San Exupery, Matías Donoso, quien cursa segundo medio en el Colegio Alianza Austral, y Viviana Mancilla, de segundo medio del Liceo San José UR de Puerto Aysén. Es bacán porque como que todos comparten, todos hablan, hay buena onda, y uno igual aprende cosas. ¿Qué cosas aprendió? Con la astrónoma ayer, de qué lugar o así, que fue como un planeta que ella descubrió. Y hoy día igual con la bióloga marina. ¿Qué te pareció la bióloga esterina esta? Bien. Sí, a mí me gusta la biología, incluso quiero estudiar biología y después especializarme en neurología, para ser neurobióloga y estudiar la mente. Ha sido bastante grato, la verdad, hemos aprendido bastantes cosas. Personalmente yo he aprendido bastantes cosas de, no solo las charlas que han dado, sino nuestras salidas a Terrano, que hemos tenido una, y nos permite no solo aprender la ciencia en teoría, sino también aplicarla a lo que hacemos. Y además la charla nos explicó bastante, no solamente cosas sobrescientes, sino como formas de vida en base al método científico. Ya, y ahora con respecto a tus expectativas, ¿se han cumplido? Más que se han cumplido, mucho más. De hecho, esperaba que fuera algo gratificante, algo bueno, pero sinceramente el campamento superó todas mis expectativas que tenía. Ha sido algo mucho más que bueno y algo grato. Es bueno saber que han logrado salir grandes científicos de nuestro liceo, nuestro liceo de científico humanista, entonces nos preparan para esto, para llegar y rendir una buena PSU, y este tipo de experiencias nos sirven para poder tener más aprendizaje sobre esto que nos interesa a nosotros. ¿Tu expectativas cuando llegaste y hasta el momento cómo han sido? Cumplen con todas las expectativas que tenía, todo lo que pensaba que podríamos lograr aprender y hacer, lo estamos haciendo y estoy super contenta. El programa explora a la fecha realizado a lo largo del país 27 campamentos Chile-Va, beneficiando aproximadamente a 3.500 estudiantes, muchos de los cuales siguen participando de la iniciativa, apoyando a nuevos estudiantes y participando, contando su experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!